Bueno, hola, hola a todas estas mujeres lindas y bellas que me siguen señoras y señores en mi canal. Hoy quiero decirles que aquí que están suscritos a mi canal, que ven mis videitos, que ven los videos de Ana, la pinareña, porque quiero hablarles de un colágeno muy bueno para mantenernos jóvenes y saludables. Quiero decirles que el colágeno natural de patita de pollo, de patita de re, de hueso de re, es muy bueno y muy recomendable por muchos médicos. Así que espero que les guste mi video. Esto se va a hacer y se va a poner a cocinar y le vamos a dar mucho tiempo porque vamos a hacer un caldo y este caldo lo vamos a llevar a la nevera y todos los días nos vamos a tomar una tacita de caldo en la mañana. Y esto va a ser el colágeno mejor que usted puede tomar para sus huesos, para mantenerse joven, para mantenerse su piel firme y fuerte. Entonces mira como son patitas de pollo. A mí me encanta la patita de pollo, hasta para comer. Así que vamos a ponerle el agua porque ya se frió. Y que le pongo, le pongo cebolla, ajo, cebolla morada que es muy buena, ajo y un poquito de sal para que no me quede sabroso ese caldo y rico. Y debe de quedar natural. Entonces en la mañana cogemos una taza, la calentamos y esa taza de caldo la vamos a tomar. Y ahí estamos comiendo el colágeno. Vamos a ponerle aquí el agua que ya lleva, para que cocine y quede bien rica esas tacitas de pollo. Las vamos a utilizar para sacarle el colágeno. Para tomar colágeno natural. A veces yo, las personas toman colágeno ese que le mandan y yo no lo tomo. Y también recomiendo comer muchas gelatinas. Recuerden que las gelatinas se hacen de esto también. Entonces vamos a poner bastante agua. Porque esa agua es la que vamos a tomar en la mañana ese caldo rico y sabroso. Así nos vamos a mantener sin dolores en las articulaciones. Así nos vamos a mantener joven y yo las recomiendo. Así que, Ana no le pones color, no le pongo color. La vamos a hacer natural. La vamos a hacer natural. Y la vamos a tapar y la vamos a dejar hervir. Cuando ya usted vea que ya está blandita la patica, que ya se hicieron como, digo yo, tierra. Se cuela el caldo, se lleva a otra vacía y se lleva a la nevera. Y todos los días nos vamos a tomar una tacita de ese caldo de colágeno natural. Y vamos a estar más jóvenes, más bellas y con una piel de 15 años. Así que Dios me los bendiga. Espero que les guste mi video, que lo compartan con otras personas. Y bueno, que se suscriban en el canal si les gustan los videos de Ana la Pinareña. Para que vean otros videitos de Ana la Pinareña. Así que Dios me los bendiga. Que Dios me los cuide a todos. Esas personas lindas y bellas que tengo ahí. Y sí, Ana cree mucho en Dios. Y Ana, le digo que cuando yo llegue al final de mis videos, le vamos a hacer uno en vivo. Vamos a comenzar en vivo, ¿ok? Espero que les guste mi video, que pasen un lindo día. Hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Bye, mi gente linda y bella.